Juan ¿Puede por favor entregarle al menos esta carta? Cierre Quisimos construir con Leo de Agustín y después con Dieguillo que estaba antes acá un relato que fuera convincente desde el punto de vista de eso de un hombre que como cualquiera de nosotros es un hombre común y tiene que solucionar problemas todos los días y me parece que eso lo coloca en un plano de humanidad que lo hace también más querible para los que no son del palo, para los que no son peronistas Fuerta de Hierro es una gran película, yo lo puedo decir con convicción porque sé lo que trabajamos, también tuve oportunidad de verla en el Festival de Mar del Plata en pantalla Pinamar y para mí es una celebración porque amo el cine argentino y cada vez que una película argentina llega a una pantalla es un hecho de gran felicidad y sobre todo esta película que creo tiene todos los elementos para llegar al corazón de la gente peronistas o no peronistas Víctor había pensado en Sofía casi antes que nada él necesitaba un personaje que escuchara sus reflexiones que le hiciera preguntas que nadie se atrevía a hacerle y ella desde la inocencia de no saber que él era perón que es el juego hermoso que hacen, para ella es un señor normal desde esa inocencia es muy fácil trabajar porque era muy paternal la relación que él proponía pero a la vez filial, era una cosa hermosa Un personaje difícil para interpretarlo había poco material de él como para indagar salvo lo que popularmente se sabe pocos videos, me dejé llevar por alguna foto quise y conseguí dos libros que él había escrito pero nada, me volvía loco y iba a necesitar terapia durante toda mi vida no se entendía nada y bueno, nada, traté de entender cómo este personaje desde su esoterismo y de su cosa jodida logró hacer lo que hizo en la película está muy entendible el porqué tuvo el lugar que tuvo Me tocó el personaje de Gallimberti un personaje muy polémico y contradictorio en la película se lo ve más o menos a la de los 27 años 26 años en sus encuentros con Perón allá en España se encuentran para debatir sobre qué hacer por su vuelta y para debatir cómo se va adelante la juventud de qué forma manejan políticamente desde tan lejos el general maneja o lleva órdenes a través de sus enviados no estás viendo al general, a Juan Domingo Perón no estás viendo al estadista, no estás viendo al caudillo, al padre de todos estás viendo a un tipo que tiene sus problemas sus angustias, sus vivencias y bueno, un poco dentro de esas angustias y vivencias las discute con los jóvenes y en este caso es lo que viene a ser el personaje de Gallimberti en la circunstancia en la cual se encuentra en España la confrontación, el titubeo, Perón ya como percibiendo esta ambigüedad del personaje en cada uno de sus encuentros o sea, y por otro lado también sabiendo imaginándome la presión que sentiría este tipo dado que a los pocos meses de los últimos encuentros con Perón es muerto de la manera que muere, que todos sabemos es un momento tan rico, tan confuso todo lo que se está contando ahora tiene tanto que ver con lo que se desencadenó después que es interesante participar de algo que contribuye al debate para aportar este presente que está tan rico y con las mismas contradicciones por abajo y por arriba la película cuenta hasta noviembre del 72 y yo nací en diciembre del 72 o sea, todo ese periodo que no viví pero que lo fui mamando por parte de la familia y después empezando a entender y si uno quiere entender un poco la Argentina de hoy y tenés alguna preocupación no podés no entender el peronismo o intentarlo al menos intentarlo al menos y entre querer intentarlo y leer y estudiar y charlar con gente que vivió esas épocas y en este caso investigar para la película creo que pudimos pasar por detrás de cierta imagen de Perón del Perón marmorio de la estampita de líder y como siempre traeré con Dios y como siempre traeré con Dios por favor y como siempre traeré con Dios y como siempre traeré con Dios la región